Hola chicos, a continuación vamos a continuar trabajando con la asignatura de Historia. Y veamos, vamos a ver tres subtemas de la secuencia de administración virreinal. Vamos a ver los primeros gobiernos de la Nueva España, audiencias gobernadoras e instituciones gubernamentales novohispanas. Así que vamos a iniciar con los primeros gobiernos de Nueva España. Bueno, pues en 1523 Hernán Cortés fue nombrado capitán general y gobernador de la Nueva España. En ese momento él mandó a la reedificación de la antigua capital mexica. Asimismo Hernán Cortés repartió tierras y encomiendas. Los encomenderos podían recibir y cobrar tributos de los pueblos indígenas que se les encomendaban. Los tributos se pagaban en servicios personales, en especie o trabajo. En 1524 Hernán Cortés se dirigió a Ibueras, que hoy es Honduras, para capturar a Cristóbal de Olit, quien había realizado una expedición sin su autorización. Para ello dejó a tres personas encargadas del gobierno de Nueva España. Sin embargo, esto trajo múltiples dificultades. Las audiencias gobernadoras. Para 1528 el monarca español envió a una audiencia para que gobernara Nueva España debido a las dificultades que ya se veían. La primera audiencia fue presidida por Nuño Beltrán de Guzmán. Nuño de Guzmán y sus aliados humillaron y explotaron a los indígenas. Esos abusos fueron denunciados por Fray Juan de Sumárraga, quien fue el primero obispo en Nueva España. Posteriormente se nombró la segunda audiencia en 1531, presidida por el obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Después tenemos las instituciones gubernamentales novohispanas. La Nueva España se convirtió en virreinato y dependía del rey de España. Para atender los asuntos de los reinos americanos se crearon instituciones como la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. El virrey era la máxima autoridad de Nueva España. Era designado por el rey y gobernaba con ayuda de la real audiencia. En 1535, Antonio de Mendoza fue nombrado el primer virrey de Nueva España. La real audiencia fungía como tribunal de justicia de asuntos civiles y criminales. Estaba conformado por presidente, que generalmente era el virrey, oidores, quienes eran ministros de justicia y dictaban sentencias, el fiscal, tesorero y un escribano. En ausencia del virrey, la real audiencia funcionaba como instancia de gobierno. El resto del territorio era administrado por cabildos, gobernadores, alcaldes mayores y corregidores. El cabildo se encargaba de impartir justicia en los pueblos indígenas o pueblos fundados por los españoles. Los gobernadores tenían básicamente funciones militares y los alcaldes mayores o corregidores se encargaban de cobrar tributo, vigilaban la aplicación de las leyes y protegían a las poblaciones indígenas para no ser abusados por los hacendados o encomendados. En esquemas similares a los anteriores o de acuerdo a como tú decidas, vas a obtener o extraer las ideas principales sobre los siguientes subtemas. República de indios y de españoles, el auge y debilitamiento de la encomienda y el repartimiento.